Y jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Tengo raíces michoacanas, pero nací en Acapulco, Guerrero Yo fui a Colombia a grabar un disco a Bogotá Con una sonora que se llamaba, porque ya no existe La sonora gigante Si tú amas lo que tú haces, tú eres exitoso Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Alexa López Y en esta oportunidad me encuentro aquí en la casa de una gran artista mexicana Mariel de México Y es que ella me dio la oportunidad de venir aquí a su casa Me abrió las puertas de su casa para contarnos un poco de su historia Y es que es muy interesante ver cómo una vez más la cultura mexicana se logra rescatar Por acá en Estados Unidos, especialmente en Nueva Jersey Así que acompáñenme a conocer un poquito más la historia de su vida De su carrera artística y de su familia Y de esta gran mujer talentosa Así que acompáñenme Hola, hola ¿Cómo estás? Ay, pero qué lindo ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias Bienvenidos Gracias Ya no estaban los perritos por aquí Aquí ya están los perritos haciendo su escándalo Pero bueno No te preocupes Vamos a esperar a que se quede tranquilito Gracias, gracias por recibirnos Y ya estamos aquí Bueno, Mariel de México y su esposo Héctor Villa Muy amablemente nos han abierto el espacio aquí en su casa Ellos tienen un estudio de grabación Así que aquí venimos a echar chisme un ratito A tener una conversación amena Y pues que nos cuenten un poquito de su recorrido Pues tanto en la música como en la vida en general, ¿no? Porque pues uno siempre tiende a ver al artista Pero no se da cuenta que detrás de cada artista Hay un ser humano y una historia que contar, ¿no? Eso es finalmente lo que importa Así que empecemos por lo básico ¿De qué parte de México son? Bueno, primero que nada déjame darte la bienvenida Alexa, muchísimas gracias por la invitación a tu canal Gracias por darnos este espacio Y un saludo para toda tu audiencia En donde quiera que nos estén mirando por ahí Les mandamos un saludo con mucho cariño Yo soy su amiga Mariel de México Y bueno, mi historia de donde soy Es un poquito complicada Porque soy de México Tengo raíces michoacanas Pero nací en Acapulco, Guerrero Una playa, sí En la playita Pero desafortunadamente no tengo familia en Acapulco Y crecí en la Ciudad de México O sea que tienes mi esclado un poco Sí, así es Un poquito de aquí y un poquito de allá Acá les presentamos a Héctor Mi esposo Héctor Villa ¿Qué tal, Alexa? Pues también reitero la bienvenida Qué bueno que estás aquí Compartiendo este maravilloso trabajo de la comunicación A través de las redes sociales Un saludo para toda la gente Soy originario de Veracruz Nací allá por Jalapa, Veracruz Pero siempre me crié entre Veracruz Y la Ciudad de México A los cuales mando siempre un saludo cordial Y a toda la gente donde salga el sol Ay, qué chévere Bueno, ¿y cuántos llevan por acá en este país? ¿Cómo fue que resultaron por acá en estas tierras estadounidenses? Tenemos 14 años por acá Llegamos acá como un poquito a la aventura A conocer la vida por acá Un tanto, Héctor tuvo la oportunidad de venir A abrir un estudio de grabación por acá Decidimos venir a la familia así como de aventura un año A ver qué pasaba, cómo se vivía por acá Y nos hemos quedado hasta el día de hoy Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona si interrumpo tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Bueno, ahora sí empezamos a hablar del tema musical Porque pues a Mariel tuve la oportunidad de conocerla En todo este tema pues artístico de la música Y obviamente cuando te escuché dije Guau, tremenda artista Después me puse ahí a buscar en YouTube Y has hecho canciones Tú tienes tus propias canciones Has hecho tus videos producidos Y bueno, después de que llegué a ti Entonces llegué a tu esposo y dije Guau, pues aún más Así que aquí estamos en una familia Donde hay mucho talento Y donde se ha anotado pues una carrera artística, ¿no? También, entonces Cuéntenos cómo es que inició este tema de la música Si tienen familia Desde los cuántos años lo hacen Por qué El género, por ejemplo, tú, ¿no? Que es un género más ranchero Y que a veces inclusive uno como Dice, bueno, puede ser Llegar a ser un género un poco más masculino, ¿no? Entonces también verte tú ahí incluida Y diciendo No, nosotras las mujeres también Estamos aquí Marcando territorio Y se puede Entonces Cuéntanos un poquito de esa parte Mira, fíjate que es una historia muy bella Un poquito larga Pero te la voy a tratar de sintetizar Yo vengo de una familia mucho muy musical En mi familia hay demasiado talento La mayoría de ellos tienen voz para cantar Y muchos de ellos tocan instrumentos, ¿no? Mi mamá era cantante de ranchero Entonces la primera gran influencia que yo he tenido en mi vida Pues ha sido mi mamá Primero que nada, ¿no? Entonces, fíjate que algo que me ha pasado muy increíble En mi vida personal Yo inicié en la Ciudad de México A cantar por ahí de los 18 años más o menos Ya profesionalmente Y este En la Ciudad de México, bueno, pues hay un montón de influencias musicales Tú puedes encontrar todo Y hay una gran comunidad de gente colombiana ¿En serio? Sí, claro Claro, o sea, para empezar, por ejemplo, lo que es la sonora dinamita Salió y fue exitosa de la Ciudad de México, ¿cierto? Porque yo he escuchado desde Monterrey De Monterrey con este tema de Celso Piña y esto Yo creo que antes de esto viene la cumbia colombiana Que se hace una race muy fuerte en la Ciudad de México y donde agarra un revuelo increíble Y a partir de eso se hacen un montón de sonoras en México y yo trabajé en algunas sonoras Entonces, de hecho, yo fui a Colombia a grabar un disco a Bogotá con una sonora que se llamaba, porque ya no existe, la sonora gigante Que era un líder del grupo, era un colombiano de Scali Ex-integrante de la sonora dinamita Ex-integrante de la sonora dinamita El famoso, él era el capullo, ¿no? Estamos hablando de la, exactamente El era el capullo De la original De la que empezó la primera Con Lucho Argaín Exactamente Y él me invita a formar parte de su grupo, de su agrupación, que en ese tiempo era también muy famosa en México Y yo fui a grabar y estuvo padrísimo, la verdad me encantó A mí me encanta la música, la cubia colombiana me encanta O sea, la siento así como parte de mí, porque además estuvo como en esa etapa de mi vida Donde fue tan exitoso que veías todo el capullo, el sorullo, el no te metas con mi cucu Todas esas canciones que todos los mexicanos, o sea, en una fiesta casi que no nos podemos perder, ¿no? O sea que tú también cantas cumbia también Es que yo empecé un poquito cantando balada al principio y terminé cantando cumbia Y hasta que vengo yo aquí a Estados Unidos, es cuando me doy cuenta que la comunidad mexicana Tiene una conexión fuertísima con la música mexicana Pero además estamos hablando de una música mexicana de antaño Tradicional Muy tradicional Entonces cuando yo empiezo a oír toda la música que se escuchaba aquí en Estados Unidos Yo le llamo a mi mamá y le digo Mamá, no lo vas a creer, o sea, es que es Yolanda del Río, es que es Chayito Valdez Y toda esa música, por supuesto que la conozco por mi familia ¡Salud! ¡Salud! Entonces yo conozco toda esa música ya por eso y sin querer Empiezo a interpretar, empiezo a trabajar aquí, empiezo a cantar en lugares Y empiezo a cantar la música mexicana y me doy cuenta que la gente se engancha mucho conmigo Para que yo cante la música mexicana y termino cantando música mexicana acá No hay otro color más negro que algún olor de mis pesares Cántame la hija de nadie, por ejemplo, ¿no? Yo, la hija de nadie para mí era una canción, pues vieja, ¿no? Y la conocía perfectamente y entonces empiezo a interpretar canciones de ese tipo Y me doy cuenta que la gente le gusta mucho y además Pues me siento muy familiarizada con esa música porque yo realmente crecí con esa música Entonces para mí fue fácil, para mí fue fácil entrar en esa conexión Y ahora es muy difícil que cante más bien otro tipo de música Bueno, yo no conozco mucho de música pero yo siento que sin duda alguna la música ranchera es más difícil de cantar Como que siento que esos alargamientos al final, el tema de la afinación En comparación yo tengo que una cumbia que es más como, más corta, no sé, me parece a mí Entonces yo sí les doy el tributo a todos los artistas Yo siempre digo lo mismo y es que admiro mucho la sensibilidad y el talento Porque pues como, digo, yo no toco ningún instrumento en mi canto Entonces pues de verdad que sí me parece algo de rescatar Y no solo el tema de la música como tal Sino que estás tú como mexicana resaltando la cultura de México acá Porque al fin y al cabo este es un país en donde encontramos culturas de todo lado Gente de todo lado y que tengas tú la oportunidad de traer un pedacito de México A la gente que pues te escucha algo muy bonito, muy interesante Para mí eso me enriquece muchísimo, me encanta, me llena, me hace feliz Me gusta porque realmente no solamente es el interpretarlo sino sentirlo Realmente yo me siento, me siento con esa conexión con la música Estoy como pez en el agua, o sea es algo que me sale natural Lo siento, lo disfruto, lo vivo Y yo creo que por eso es que a la gente le gusta tanto que le cante Y les interprete canciones mexicanas porque me salen realmente naturales Y quiero poder ir cantando como mueren las garras Y qué chévere que ustedes dos se puedan dedicar a este tema de la música Porque a veces yo siento que la industria musical es muy difícil Y uno puede decir, sí me encanta la música, quiero ser cantante, tengo el sueño de ser cantante Ahora, el tema es si eso te va a dar de comer o no Porque al fin y al cabo pues uno tiene sus obligaciones Y ustedes se dedican al 100% a este tema de la música No como muchas otras personas que pues hacen otro tipo de trabajo sacada Y tienen que hacerlo solamente por hobby Sino que ustedes sí tienen la oportunidad de dedicarse Pues fíjate que sí Eso nos pasa un montón Que la gente nos pregunta que qué otra cosa hacemos Y la verdad a veces nos sentimos hasta un poquito como Cohibidos Sí, apenados Es decir, nosotros nomás nos sentimos para la música Somos talentosos, ese es nuestro trabajo Y es que la verdad es un trabajo que pareciera cuando se toma como hobby Como bien dices Alexa Pues te vas a tu trabajo de lunes a viernes Y el sábado y domingo te vas a donde sea A cantar un ratito y al karaoke y todo el rollo que ahora está de moda Pero cuánto te dedicas A ti, gracias Por ejemplo a montar un material, hacer temas originales Que en realidad lleva un tiempo que puede ser desde una semana, unas horas Hasta un mes, dos, tres o cuatro meses Terminar y confeccionar un tema completo Con un perfil, con una idea profesional Quizá el tema le falta la promoción Es la palabra clave en esto Pero el tema tiene que quedar listo como si fuera a sonar Como si se fuera a hacer viral O sea, aunque lo oigan 10, 15, 100, 1000, 20,000 personas El tema tiene que quedar preparado No da tiempo de hacer otra cosa, preparar el show Mariel hace un show de, no de, son muchas canciones No canciones de repente Ni yo he escuchado que soy mexicano Y ves a la gente feliz que se conecta con esos temas Hay temas que yo no conozco Y realmente si es un trabajo de tiempo completo Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo Y desafortunadamente existe muy mala información De que dice Oh, quiero ser cantante O quiero ser músico Ay, mi hijo, te vas a morir de hambre ¿No? Como, ¿de qué vas a vivir? Pero la verdad Nosotros, por ejemplo Somos un matrimonio de muchos años Y te puedo decir tranquilamente Que nuestros hijos han crecido Y han sobrevivido De la música De la música Ha habido comida en la mesa Siempre gracias a la música Sí Pero es como todo Yo creo que es un poquito En creer en que realmente es un trabajo Y dedicarle el tiempo Como cualquier trabajo Y es como una empresa A final de cuentas Sí También Para nosotros es una empresa Que abarca muchas áreas Que abarca muchas cosas Y entonces Este Nos ha funcionado Sé 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 que el tiempo lleva prisa Para borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Los dos se apoyan Porque se dedican al fin de al cabo A lo mismo Sí Así que Yo creo que eso también ha facilitado Un montón las cosas Hablamos el mismo idioma En el idioma del amor Porque ya llevan también Mucho tiempo casados ¿No? Sí Entonces ahí hablan el idioma de la música Y el idioma del amor Producto de este amor Hay ya tres hijos también, ¿verdad? Y ellos Algunos de ellos también se dedican a la música Yo sé que tu hija sí Inclusive por acá también vamos a mostrar algo de su material Tremenda artista Aquí en esta familia no hay derecho a nacer sin talento Aquí usted nace y tiene que o cantar O tocar algún instrumento O hacer cualquier cosa, ¿verdad? Fíjate que no, ¿eh? No los obligamos No, no bailar, bailar, sí O bueno, mínimo bailar Sí, güey No, la verdad es que no No, la verdad es que no Mira, somos los papás En ese aspecto no somos No los Presionan No, para nada Hace rato comentábamos De que si en mi familia hay músicos Y no los hay Yo soy realmente este El primero de esa generación Entonces a mí me gustó tanto La guitarra desde niño Siempre me llamó la atención El instrumento Siempre que veía una guitarra Iba y donde había una La sonaba Con escuchar el sonido de sus cuerdas así Para mí era Sentía Algo ya especial Había una conexión Yo no sabía si me iba a dedicar A tocar Ni nada de eso, ¿no? Pero tengo eso Desde que tengo uso de razón Y cuando tuve Por donde Una tía de allá de Veracruz Me regaló mi primera guitarra Ya de ahí este Ya no la dejé nunca Entonces eso lo tengo muy presente Como vocación Como algo que se quiere, ¿no? Y a mis hijos en realidad Yo lo que quería Era que tuviera una vocación La que sea Porque si algo Creo que vale la pena En este mundo Es sentirte contento Con lo que haces Ser feliz Si es vendiendo mangos Que sean unos mangos Con amor Con cariño Si es bailando Jugando fútbol Lo que sea, ¿no? Si me interesó que tocaran Como papá Te gusta Tienes la idea Que tus hijos Que aprendan Pero ¿Los tres Les gusta la música? Oh, fíjate que Alondra Que es la mayor Ya decidió un poco grande Que iba A dedicarse a estudiar música Hasta nos sorprendió Y ella Y ella fue la que se metió Un día vino Que le dio Y me dijo Papá, hice una canción Y yo le dije así Ni te metas en eso Porque es una bronca Es una bronca Y no hay nada seguro Ya sabes, ¿no? Los papás siempre Y yo la vi en YouTube Y ella tiene también Sus canciones producidas Y tiene un estilo muy bella Muy interesante A mí me encantó Yo estaba súper feliz Escuchándola Y Alondra se metió Pero es lo que te dije Cuando la gente Tiene vocación Y quiere hacer algo Yo no le prohibí Simplemente le dije Hija Pero cuando oí Lo que estaba haciendo Y la madera encarmonizó Me sorprendió Y dije Bueno, esto al menos Está hecho con conciencia Y con una frescura Porque eso también Este Ya es un lenguaje musical Cuando oí Lo que Lo que estaba haciendo Ya había tomado cursos online De composición Y todo rollo Entonces fue una sorpresa grata Dije Bueno, lo que la vida te pare Lo que tú encuentres Y lo que te haga feliz Adelante Y ahí está en su camino ¿No? Ya de regalo de 15 años Quiso irse a un Lo metamos a un campamento De una escuela Este Súper importante Y yo dije Uy, es mejor que se vaya De la vida Que ya sabes Vamos a otro lado Pero ella estaba feliz No es fácil Que tenga Tener unos papás Que lo apoyen En el camino de la música Generalmente Cuando los papás No son músicos Sino que se dedican Era otra cosa Yo no sé si te pasó a ti Con tus papás Sí, sí me pasó Sí me pasó Relativamente Este No fue algo Digamos así Un impedimento total Pero sí Sí era Este Mi mamá Todavía le platico De ser Sí, aunque sea Dice Tienes que ser maestro Para que tengas algo seguro Maestro de músico Pero maestro Sí, sí, sí Y este Y yo Mamá Es que a mí Yo no siento eso Yo era muy inquieta No tenía ganas De salir de Veracruz De ir a donde fuera Pero andar con una guitarra Mi hija por ejemplo Toca el violín Toca la guitarra Toca el piano Toca las percusiones Sí En su momento Tocó la flauta Y la abandonó por ahí Compone Impresionante Y mi hijo El que sigue después de ella Batería Él empezó con los drums Con la batería Y ahorita está tocando la guitarra Y ya está entrando Lo que le está llamando Mucho la atención Lo que es la producción musical Con nuestro papá Entonces Este Nadie lo obligó Nadie le dijo Ah, no Él solito dijo Lo quiero hacer Y a nosotros Nos da gusto Porque nosotros realmente Amamos la música La disfrutamos Y sabemos que es un trabajo Como cualquiera Y todos los trabajos Tienen su punto de Su proceso De proceso Su proceso Su crecimiento Su cañado Pero yo siento que si tú amas Lo que tú haces Tú eres exitoso Ah, cierto Y el éxito es muy relativo De lo que podemos ver Muchas veces afuera O de lo que realmente Para ti es el que te hace feliz De hacer lo que eso Para mí lo que sería un éxito A la bruja me encontré Por el aire iba volando Por el aire iba volando A la bruja me encontré Ay, mamá Y entonces yo le pregunté Quien andaba buscando Me dijo ¿Quién es usted? Soy cantador De Guapangua Ay, mamá Voy a comentar Una anécdota breve Porque yo creo que es el momento Alexa Y para toda la gente Sobre todo la gente joven A veces hay muchas dudas Y más en estos tiempos En que tenemos tanta información Acerca de negocios Y cada vez con la tecnología Y todo La sociedad Pues queremos para los hijos Como que ya Algo seguro ¿No? Casi casi que se gradúen O que Y que se vayan a triunfar En los negocios O en lo que Bueno, eso suena como que Lo ideal Lo ideal Pero Que traigan la plática invertida Pero yo quiero Pero yo quiero hablar De la parte precisamente Controversial Que es la que estamos hablando Del arte ¿No? Del arte que siempre Tiene Un Voto de desconfianza ¿No? Pero ¿Cómo va a ser actor? Que teatro Y estas cosas ¿No? Ahí van ¿Me entiendes? Y más si eres hijos De profesionistas ¿Cómo va De cantar? O más si estas en un país Donde no se apoye Tanto el arte ¿No? Exactamente Porque a veces acá Uno siente que acá Es un poquito más apoyado Pero en nuestros países A veces no tanto No Y pasa lo mismo O sea Aquí no hombre Vete a trabajar Lo que sea Que ahí está Te está esperando ¿No? A mí Entonces Una vez estábamos En la escuela de música Con un amigo Que él sí es hijo de músicos Un amigo que quiero mucho Un tremendo músico Veracruzano Director hoy en día De la banda De música De allá En Veracruz Mi querido Max Gutiérrez Pero en ese tiempo Íbamos a la escuela de música Ahí en Municipal de Bellas Artes En Veracruz Y estábamos en un receso Y preocupados Porque ya sentíamos La preocupación Él era Su papá era músico Y todo el rollo Pero yo Sentí un poco más divagante En mi futuro ¿No? Y dije Oye Max Le digo Yo no sé Pero ya tomé una decisión Y era Una decisión con miedo Pero ya la tenía Digo Yo no sé Si voy a poder vivir de esto Pero ya quiero tocar la guitarra Ya Porque mi papá me preguntó Oye ya Te vas a meter después de la prepa ¿A qué carrera? Yo la verdad No sentía Ningún llamado Por ningún lado Que le daba Nada Y yo quería tocar Y le dije a mi amigo Max ¿Sabes qué? Yo me voy a dedicar A tocar la guitarra No sé si puedo vivir de esto Digo Entonces Fíjate que cada vez Que pasa el tiempo Y hace rato Me hiciste recordar Cuando dije Bueno ya los muchachos Ya están grandes Ya De alguna manera Hubo un tiempo Donde sentía yo temor Por el futuro Y qué va a pasar Es un Trabajo inseguro No hay Aguinaldo No hay vacaciones Los beneficios No hay beneficios No hay Y no creas Cargar con esa incertidumbre Y ver que el mundo funciona Y más cuando llegas también a este país Hace rato lo decías Todo el mundo trabaja Todo el mundo aquí está En lo que sea Producir Producir Es una cosa impresionante Entonces hasta Hasta en este país A veces Todavía Todavía tengo la batalla Este Mental Emocional Dije ¿Será? ¿Será que estoy Sigo en lo mío? No, pero no se preocupe Que ya lo logró Sigo en lo mío O ya me pongo a aplicar Y acá Ya nos le metimos al rancho Como decimos en Colombia Aquí Ellos tienen su estudio de grabación Miren qué bonito Muy profesional Muy chévere Estoy viendo todo el tema Aquí de las paredes Y el techo Esto es como para que se aísle el sonido ¿Verdad? Y también hay diferentes instrumentos Ustedes cuéntenme Cómo surgió la idea De este estudio de grabación Bueno en realidad Es que Desde que nos venimos para acá Bueno Antes ya desde México Ya él tenía Su pequeño estudio en casa En México Y cuando se viene Nos venimos para acá Él viene con el proyecto Abrió un Un estudio de grabación Que se abrió En Pasey En Pasey Finalmente Nosotros solamente Le dimos Continuidad a eso Y Decidimos Trasladarlo para acá Para donde nosotros vivimos Para tenerlo como más A la mano ¿No? Entonces Él en realidad Siempre ha hecho Música Produce Hace todo lo que es El concepto musical La instrumentación Si es necesaria La composición O si alguien Por ejemplo Este Trae un proyecto Y le quiere dar vida A ese proyecto Se le da forma Lo vestimos Se viste Y se hace realidad Y se le pone la instrumentación Que sea necesaria Aquí se pueden meter Desde pianos Guitarras Bajos Contrabajos Batería Pero a veces Darle forma Le forma A esas palabras Que tienen Escritas ¿No? Entonces Aquí Obtienen ese servicio De poder decir Ok Yo le hice una canción A mi novia Por ejemplo O hice un corrido A fulanito De tal Allá Y me gustaría Poderlo Oír con banda Y poderlo oír En forma Entonces Ese servicio Se da aquí En este En este Estudio En este estudio Wow Que chévere Y también se hacen Cánciones para restaurantes Porque la canción De La Fortaleza Por ejemplo Aquí nació Oh mira Órale güey Te invito a comer Vamos a chupar Al mejor lugar Como al cajete Si semitas Ay La hubiera puesto En el otro video Ya Si exactamente Que chévere Si Entonces Así por ejemplo Nacen cosas Han nacido Eso se llama Normalmente Este por ejemplo Fue una canción Normalmente son jingles Son canciones promocionales Para los negocios Que también se pueden hacer acá Tenemos todo lo necesario Para poderlo lograr También grabamos cantantes Oh O sea Si alguien quiere venir Grabar Meter voz Y todo eso Así nosotros hemos hecho También varios proyectos Aquí nació la flor michoacana Y otras cosas Muchas más Que ha grabado Héctor También Que mal que no tenga el talento Mil digan mil O sea Los ayudamos Pero milagros no hacemos O sea No hay ni la más mínima esperanza No Pero apenas yo vi esto Dije Esto me recordó Así como cuando uno era niño Que tenía esos sueños frustrados De ser cantante O de ser modelo De ser cualquier cosa Así relacionada Con este tema Ya me acordé Y yo ahí El sueño frustrado Que no sucedió Ni va a suceder No Pero mira Eres una excelente comunicadora Ah bueno Puede ser Eso está padrísimo También se necesita un talento Para eso Tú sabes Puede ser Tú tienes mucho talento Ay que linda Gracias Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados se dieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Porque ustedes no solamente han hecho música Así por así Ustedes han hecho ya tremendas Tremendas cosas Ya tú por ejemplo Produces y has tenido la oportunidad Me estabas contando ahorita De tocar también con ciertos personajes Que ya tienen un recorrido también Muy reconocido Bueno, sí Entonces cuéntanos un poquito también De esa parte Para que la gente Conozca más de tu carrera Bueno, yo salí de Veracruz Con una guitarra Llegué a la Ciudad de México Trabajar ahí Con unos grupos de fiestas Pero ya llevaba yo un par de canciones Que me habían grabado Los grupos del sureste De allá de Por donde yo soy Un grupo que eran importantes A nivel regional Y llegué a la Ciudad de México Y fíjate que Voy a hablar de un De un paisano tuyo Que quiero mucho Y le mando un abrazo A mi querido amigo Fernando Martínez Un músico Fuera de serie Trombonista De Bogotá, Colombia Y él Olvídate Tiene una trayectoria Tocó con Nietzsche Con Guayacán Con el maestro Germán Carreño De esos tiempos Donde la cumbia Colombiana Empezaba a entrar A México Él empezaba ya Este A figurar Con sus canciones Y como músico Entonces Yo llego a la Ciudad De México Yo llegaba mucho A una editora Ahí estaba Horas y horas No tenía nada que hacer Llegaba yo A hacer maquetas Este Las maquetas Son las canciones Con una idea musical Para que la grabe A algún grupo A algún artista Entonces Ahí conocí A Fernando Martínez Un día llegó Con un teclado Él ya hacía Maquetas Tremendas Con sonidos Ahí este En un teclado Para pronto Me dijo Que él Este No tenía Donde vivir Y rentamos Un departamento Juntos Y él estaba Haciendo arreglos Para un grupo Que se llama Internacional Carro Show Entonces Mandé un par de temas Les hicimos el arreglo Ahí en el teclado Las fuimos a grabar En un estudio Porque ahora Puedes tener todo En la casa Es más fácil Puedes tener Armar un estudio Hay mucha tecnología Hoy en día Pero en ese tiempo Nada más grababas La pisa en el teclado Y tenías que vaciarla En un lugar Donde hubiera Para grabar voz Y fuimos a meterle La voz a sus temas Y yo de paso Metí ahí un par de temas Míos Para este grupo Que iban a grabar Y me grabaron Un tema que se llama Rompe el sello Y otro que se llama Cuidado con el amor Y Rompe el sello Este grupo Internacional Carro Show Estaba En los noventas Estaba en su apogeo Ellos grabaron Un tema que es éxito Allá con Pastor López En Colombia Que se llama Pagarás Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién es Pastor López? Ellos grabaron Mi mamá me lo ponía Mientras hacíamos oficio Ok Pagarás Pagarás En México Sonó con el Carro Show No con Pastor López Esto es Rompe el sello De mi corazón Rompe el sello De mi corazón Y enseñame otra vez A amar Tú me gustas Pero por favor Espero un poco más Porque en ese tiempo Las compañías A veces se tardaban En llegar con el tema Y lo grababa El grupo del país No había internet No había internet No era un gig Ya Exactamente Entonces el grupo Estaba en ese tiempo Muy fuerte Y me grabaron Esas dos canciones Y a raíz de eso Rompe el sello Se volvió un hit En el En todo el valle De México Yo oí esa canción Todo el tiempo En la radio Y ella decía Que pongan otra Por Dios Porque la ponían Todo Pero ahí no lo conocías Pero tú no sabías No, yo no lo conocía todavía No, yo no lo conocía todavía Es el amor de tu vida Pero imagínate Lo que es la vida Es que ya te estaba conquistando Por el oído Pero tú no sabías Exactamente Todo el día Escuchabas esa canción En la radio Era fuertísima Fuertísima Y enseguida lo conocí Y cuando tú dijiste Tú eres el chico de la radio Entonces No, porque además No la grabó él El tema era de él El tema era mío Pero no la cantó No, era tu autoría Digamos En tema de trabajo Exacto A raíz A raíz de que me grabaron el tema Yo iba En las maquetas Yo iba a grabar Yo había cantado los temas Me invitaron Para entrar al grupo Aproximadamente un año después Me hablaron Los mismos del grupo Y me dijeron ¿Sabes qué? Y en ese tiempo Había nada más casete Me dieron un casete Para que yo ensayara en mi casa Y el fin de semana Me fui a trabajar Un baile en Tulancingo Hidalgo Con el carro show Debutando Y alternando Con la banda machos Un baile de 20 mil personas ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí O sea, te lanzaron de una Y además me quitaron Mi guitarra eléctrica Y me pusieron a cantar La canción de Rompe el Sello Así, ¿no? Con esa multitud Al frente ¡Ay, no! Y ahí empezó Qué miedo Y qué miedo La oportunidad de la vida Hágale Si, ahí empezó una etapa Una etapa para Héctor Villa Afortunadamente fue un Un escaparate tremendo Siempre le agradezco al grupo Son mis amigos Seguimos conservando La magia del agradecimiento De la amistad Que es lo que más vale Porque puede haber este El éxito Y el sonar en la radio Tardo o temprano se acaba Y la amistad Cuando llegaste aquí Mi corazón estaba casi clausurado Con un sello de la amistad Con un sello real Con un sello real De no tocarse más Estaba lastimado Pero se me olvidó Y la amistad Y la amistad Para poder gritar Te amo Tómame en tus brazos Te amo Y abróchame a tu cuerpo Para poderte amar Rompe el sello de mi corazón En tus ojos me quiero mirar En tus brazos me quiero entregar Espero un poco más Me encanta, me encanta Gracias Sí, esa canción fue grabada En el 93 Se llama Rompe el sello Fue uno de los primeros temas Hit con el Internacional Carro Show Como un tema original Porque en ese tiempo Pues grababan muchos temas Que venían de Colombia Que los traía el Víctor Nani Los llevaba para México Y los hacía éxito Y ese fue de los primeros temas Del Internacional Carro Show Como original Y fue un tema mío A raíz de eso Pues trabajé con ellos Unos años posteriores Grabé otros temas Que sin saberlo El grupo estaba haciendo Un boom en Bolivia Es uno de los grupos preferidos Muy fuertes Tienen más de 30 años Este Trabajando en esas tierras Ya es como la tercera generación Yo tuve la oportunidad De estar Hace unos 4 años En tierras bolivianas Con ellos Fui dos veces A dos giras Y este Y es increíble Como conocen Y sobre todo Me dio una alegría Porque canciones mías Que en México No alcanzaron a sonar En Bolivia Son clásicos Como esa ni se diga Pero tu cómplice Nadie como tú Lo bonito de la música Es que no sabes Que no sabes hasta dónde Vas a llegar No te puedes imaginar A dónde puedes llegar Y eso es tan padre Sí Cuando tuve la oportunidad De cantarlos con ellos Y de ver a la gente Cantando así La energía Tu cómplice Tu cómplice Y todo Pues esta canción A veces Ni yo me acuerdo De la gente Ustedes ayúdenme ¿Cómo era que decía? Entonces este Es una magia Trabajé con mi querido José Manuel Figueroa 15 años Ahí anduve Acompañando Como guitarrista Y director musical Mariel también anduvo Cantando Ahí ayudamos Con los coros ¿Cómo los podemos encontrar En redes sociales Para que la gente Los sigan Y también puedan Pues conocer Todo este trabajo musical Que ustedes hacen ¿Cómo te podemos encontrar A ti en las redes sociales? Bueno yo tengo Mi página que se llama Héctor Villa Producciones Musicales En Facebook En Facebook Tengo un Instagram Que también es Héctor Villa Oficial ¿Verdad? Héctor Villa Oficial Héctor Villa Oficial Y YouTube También Y YouTube Tengo mi cuenta Videos Y este Su canal De igual tú Por ahí estuve viendo Tu video muy bonito De la flor de Michoacán La flor de Michoacán Sí Fíjate que Este tema Según día llegué Con Héctor Le digo Necesito que me ayudes A hacer una canción Yo no compongo Pero soy metiche Aunque acá entre nos Varias de las composiciones De él No me quiere dar Cautoría Ella me ayudó Soy la musa Que motiva Y no me da Y no me da Y no me da Y no me da No Le pedí Esa canción Le dije Que quería yo Hacerla Y tenía Ideas de lo que quería Que dijera la canción Y la verdad Y la verdad Es que la canción La pensé Por mi mamá Que falleció Entonces Ella Su nombre Era Floriela Y Entonces Era la flor Michoacana Pues de mi mamá ¿Me entiendes? Entonces Yo le digo Quiero que Hacer una canción Dedicada para mi mamá Pero además Este Que sea Como una representación De la mujer Michoacana La mujer michoacana Se caracteriza Por ser Una mamá Muy protectora Muy arropadora Y no solamente A veces de los hijos Sino a veces De los hermanos A veces de los sobrinos Y mi mamá Era así Entonces Este Y mi abuela Era así ¿No? Entonces Este Un día le llegué A Héctor Le dije Ayúdame a hacer la canción Ella Ya ella me dice Quiero una canción Que le diga Que hable de mi abuelita Que se llamaba Esperanza Que vivía Que vivía Ahí empiezamos las mujeres Y quiero que Segan a mí Esto Y esto Y esto Y quiero que digan Que en el rincón Michoacán Que nació En un rincón No en el rincón Michoacán Así me dijo Porque No pero no En un rincón Ya Se entendía Que era un rincón En Michoacán Porque era un rincón El pueblo se llama El rincón Se llamaba Se llama El rincón Michoacán No así no se llama Se llama El rincón de la hierbabuena Ah el rincón Pero no vamos a decir La hierbabuena Nada más Y vamos a ir al rincón Supamente Bueno Te estoy platicando esto Para que ahorita Oigas el primer verso Era un reto La verdad fue un reto Pero salió muy bonito Me encanta el tema Me encanta el tema Mira esos son de los temas Que te puedo decir Que más me llenan En un rincón escondido Ahí nació la esperanza Como sentimientos Y con su luz Fue alumbrando La flor de mi amanecer A doña flor Nació de la esperanza Un libro muy sublime Que perro Todas sus raíces Tu vida nunca fue fácil Luchaste desde pequeña Y en un camino de espina Sembraste siempre al amor Hoy te brindo mi respeto Y mi cariño sincero Bella mujer michoacana Llevas tu ramagia en tu piel Bueno Ya lo demás lo vemos a la gente Lo ven ahí Porque además no es algo Que canto casi seguido La verdad Cuando se terminó la canción Terminamos llorando Yo ya tenía aquí El corazón de rugado Yo ya me imaginaba Sí, la vida de ella Pues de verdad Muchísimas gracias a ustedes dos Por abrirnos Este espacio tan bonito En donde nos contaron Pues muchas cosas Que sucedieron en su camino Y en su carrera artística Pero yo creo que hoy en día Ustedes miran hacia atrás Y ya se sienten orgullosos De todo lo que han hecho Y pues obviamente Como tú decías La música es un camino Que no sabes a dónde Te va a llevar Pero indiscutiblemente Lo están haciendo muy bien Así que Qué chévere Que puedan ser Esta representación De México acá Y bueno Contémosle a la gente Qué tipo de eventos Los podrían contratar Y qué tipo de eventos Ustedes cantan Aquí vamos a colocar Sus contactos Para que ya saben Si quieren aquí Ambenizar sus reuniones Fiestas privadas Y qué más Cuéntenos en general Qué hay que hacer Mejor dicho Ustedes nos dicen A dónde vamos Y ahí está Y ahí llegamos Claro que sí No, este Ofrecemos un show Sobre todo Bastante completo Con equipo profesional Que es muy importante Y desde luego Siempre estamos Compartiendo la alegría De la gente Que es lo más importante Ser Cuando nos dan la confianza De ser parte De sus eventos Nos sentimos Parte de ustedes A través De el sentimiento De la emoción Que causa Una canción La música Las letras Y la melodía Nos conectan Con el ayer Con el hoy Y con el mañana Y vale la pena Mantener la alegría De vivir Así que es un Gusto compartir Esa alegría De la gente Que nos invita A sus fiestas La gente Que no lo ha hecho Aquí van a estar Nuestros contactos Mariel de México Y Héctor Villa Trabajamos por separado Y algunas veces Hacemos shows juntos Los invitamos A que vean Nuestros canales El trabajo es tan maravilloso Que podemos abarcar Desde un evento En casa Sencillo Hasta un evento En un lugar grande Claro Un evento religioso O sea De todo tipo La verdad Este 100% Garantizado Bendito Dios Hasta el día de hoy No tenemos queja De ningún cliente La gente queda muy contenta Porque nosotros Disfrutamos las fiestas Realmente disfrutamos Estar en un evento Que la gente goce Que disfrute Que se la pase bien Verlos felices Exactamente Es como que la mejor Paga Es decir Wow Valió la pena El trabajo Valió la pena Estar aquí Valió la pena Cantar Dedicarme a esto Porque estás viendo Que la gente Se conecta contigo Lo disfruta La pasa muy bien Y esa Es una satisfacción Enorme para nosotros Así que ya saben Pásense por allá A las redes sociales De ellos Al canal de YouTube Facebook E Instagram Para que se deleiten Con todo ese talento Muchas gracias Una vez más Gracias a ti Alexa Al contrario Alexa Muchísimas gracias Gracias por teneros Aquí contigo Y bienvenidos Bienvenidas siempre Aquí a nuestro Pequeno Rincón Gracias Ahí ya me prometieron ¿Cómo era que se llamaba? Lo que me dijo Malanga 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 Entonces él me dice Que me va a dar a probar Malanga Ya me lo prometió Lo tienen que cumplir Y ya quedó en cámara Ya quedó en cámara Cuando ustedes Me estén despidiendo Con el último adiós De este mundo No me llores Que nada es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbrás A perder Después te resignarás Cuando ya No me vuelvas a ver Nada Todos los cama en los años Habla otra vez Todo se Todo lo acabamos Ya cántate ¿Todo lo qué? La tercera ¿La vencita? Esta la vencita Todos se Para la otra La entro yo Si no la entras Si, si está bien No me vuelvas a ver 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 No me vuelvas a ver